¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Vá! ¡Atento! ¡Vá! ¡Bien! ¡Va, física! ¡Va! ¡Va, va!! ¡Qué malo! ¡Suscríbete! ¡Si puede! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡La Miro! ¡Solo, solo! Gira, Oly, gira! France y省. a ver, a ver a ver pero lo tienes pegado lo estoy viendo yo por esto te lo tienes lo tienes de atrás la baja 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 de hecho los pasos así vamos fuerte vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos chicos, vamos, vamos! ¡Aguantando, aguantando, aguantando! ¡Javier, aguanta! ¡Javier, aguanta! ¡Javier, está solo ahí, aguanta! ¡Allá, no sé que me sé! ¡Mira, mira Pablo, Pablo! ¡Chusep! ¡No! ¡Siento no llico! ¡Siento no llico! ¡Siento no llico! ¡Abravá física! ¡Abravá! ¡Abravá! ¡Hey, hey! ¡Vamos! ¡Mísima! ¡Vamos! ¡Celo! ¡Celo, chelo! ¡Celo! Venga, venga, va. Nos abrimos para recibir todo. Solo, solo. ¡Fuera! 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 Ya. ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, Javi! ¡Cuidado, eh, Toni, que tiene directo, eh! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Cada con lo suyo! ¡Cada con lo suyo, Toni, muchas gracias! ¡Cada con lo suyo, Toni! ¡Ayudamos a Javi, ayudamos a Javi! ¡Chao! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Buenas, jeff! 8. 10. 20. 10. 22. 23. 25. 23. 23. 23. 24. 25. 25. 25. 26. 26. 25. ¡Bien, bien, 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 Tony! ¡Bien, Tony! ¡De cara! ¡De cara! ¡Aquil, no de cara! ¡Vamos! ¡No nos responsablemos. ¡Vamos, eh! ¡Bien, Tario! ¡Vamos! ¡Sol! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, eh! ¡Buena! ¡ Где, hacia! ¡Gay su vida! ¡A la banda! ¡A ver! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, cara! ¡Ven, cara! ¡Quédate, Jesús! ¡Quédate! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús, lo dejé! ¡Jesús! ¡Jesús, con éste, con la derecha! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Jesús! ¡Solo, solo, solo! ¡A ver, Romén! ¡Asけど, we'll have any time, there. You'll get any time to do something else. Take off, Smith! ¡He's you, mate! ¡He's tú, you get off! ¡Alright, jesús! ¡Ah! Uno, dos. Bueno. Segundo. Pona,ona,ona. Solo, solo, solo. Calmos, Calmos. Vuelve, vuelve. Vuelve. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta, paco! ¡Fiesta, paco! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡Vale, recuerda! ¡Abre, abre, abre! ¡Fiesta, empieza otra vez! ¡Fiesta! ¡Banda, banda! ¡Grande, paco! ¡Grande, paco! ¡Banda, bala! ¡Fuera! ¡Buena, buena! ¡Qué grande, qué grande! ¡Buenos años! 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 La derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha, la derecha. 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 La basculamos derecha. La basculamos derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Jesús! ¡Arranca, Jesús! ¡Arranca, Jesús! Calma, 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 eh ¡Viva, Juanca! ¡Eh! Jesús, ya que arranca ¡Vamos, tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Corre, Jesús! ¡Corre, Jesús! ¡Te llega a la derecha! ¡Ey! ¡No estoy de aquí! ¡Pero estoy de aquí! ¡Jesús, hay que romper, Jesús! ¡Hay que romper para arriba! ¡Eh! ¡No estoy de calma! ¡Va! ¡Ven! ¡Llévalé, qué malé! ¡A ver! ¡Llévalé! ¡Tranquilo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto! ¡Eh! ¡Vente! ¡Ves, hombre,щ beans! ¡Feliz,keto, respira! ¡Dédeme, cadano, cadano! conmigo, conmigo de 80 años también vale, siempre te lo llevo eh, vais conmigo, eh equipo, fuera, eh fuera línea, línea línea, tú, ya es línea eso no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no vale 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 ¡Vamos! 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 ¡Va a llegar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Ahora llega segundo. ¡Vente, vente! ¡Fuera! ¡Genea, Jesús! ¡Venga! ¡Bien, Seo! ¡Bien, Seo! ¡Falda! 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 ¡Falda, Antonio! ¡Arranca hacia adentro en diagonal! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Vamos! ¡Bien gol! ¡Bien gol! ¡Bien gol! ¡Seguimos igual! ¡Vamos, Jesús! ¡Otra vez! ¿Quieres ir? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Ese sí! ¡Bien! ¡Así! ¡Nuestro! ¡Nuestro! ¡Vá, de cara! ¡Aíga! ¡Ya! ¡Bien gol! ¡Bien gol! ¡Bien gol! ¡Bien gol! ¡Bien gol! ¡Ya! ¡Buena Robe! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nuestro! ¡Vale! 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 ¡Buena! ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! C rh аes pares pares! Oye, dejad de empezar un poco, cuando tiene la pelota! ¡Vamos, Solly! El s... La corta al cima. Fuera, fuera. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. No, no, eh, hablamos todos, eh. Si no hablo yo, ¿qué? Hablamos todos, eh. Se le dice que está solo y ya está. Venga, va, vamos. ¡Puta, tío! ¡Puta, puta! ¡Vamos, sol! De cara, de cara, sitio, física. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Métela, métela! ¡Eso, eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga, va! ¡Adi! ¡No hay esa banda! ¡Adi! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Tony! ¡Bien! ¡Bien, Tony! ¡Bien! ¡Venga, Pablo, eh! ¡Pablo! 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 ¡Dala, dala, dala! ¡Ey! 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 ¡Mira! ¡Mira, eh! ¡Pablo! 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 ¡A la primera, la primera! ¡Gual! ¡Bien! 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 ¡Sigue! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 Pablo! ¡Eh, ay! ¡La primera, por favor! ¡La primera, ah! ¡Muy bien, eh, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Pani! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Abre! 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 ¡Vamos, nada pasa aquí! ¡Vamos, nada pasa aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Quieto, quieto, no te vayas, no te vayas! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, va, va! ¡Fuera, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, fíjate! ¡Vamos! ¡Venga, gira, gira! Venga, chicos, venga,む24 Vale, vale Kikes 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 ¡Buenas palla! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, 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 va, va! ¡Fuera, fuera! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, 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 va, va! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!